Es un consejo conformado en este caso con dos personas que somos reelectas y tres sería también con la máxima autoridad, señor alcalde. Lo hemos tratado de llevar de la mejor manera. Bueno, sí, pues nuestras funciones específicas es la de legislación y fiscalización. Legislación, pues déjenme comentarles que lo integramos, las dos comisiones de fiscalización y legislación, todos los concejales. Venimos haciendo un trabajo mancomunado, si bien es cierto existe un presidente de la comisión, pero todos somos integrantes. Se ha trabajado en algunas reformas, una ordenanza nueva, pues entre ellas son seis ordenanzas que se han trabajado en este primer año de gestión. También son tres reglamentos, entre ellas está pues la reforma, la ordenanza de nomenclatura, la de bienes mostrencos, entre otras. Hemos hecho un trabajo pues de, ya con la experiencia, sobre todo de las situaciones que van sucediendo, ¿no? Bueno, déjenme comentarles también que existen dos ordenanzas que están ya, se ha aprobado una de ellas ya en primer debate, que es la de manejo, conservación y protección de los recursos naturales y de calidad ambiental en el Cantón Girón. Bueno, es una de ellas, también ya ha sido aprobada en primer debate, estamos pues ya se pasó el informe al señor alcalde. Bueno, yo creo que hay muchas actividades que se vienen realizando. Son actividades pequeñas, a veces de control de algún trabajo, de alguna obra que se ha venido haciendo. Por citar uno de ellos en el chorro, pues que hicimos el, en este caso una inspección de algunos trabajos realizados, hicimos observaciones al contratista. Entonces, son detalles pequeños, son ajustes que lo hacemos en consenso, en este caso con los beneficiarios, y lo hacemos para que las obras sean ejecutadas al 100%. Dentro de, también de fiscalización, como lo digo, hay muchos casos, uno de ellos también fue pues un proceso de, que se llevó a cabo un convenio entre el GAT municipal de Girón y San Fernando, entonces allí también pues tenemos observaciones, que a los compañeros concejales en entrevistas pues de la semana pasada lo mencionaron. Déjenme decirle que pues, incluso es bueno compartir con la ciudadanía, ¿no? Hay muchas personas que desconocen o piensan que en la vicealcaldía ya las funciones son diferentes a las de un concejal, son las mismas funciones del concejal. Aquí cambiaría únicamente cuando haya un cargo del alcalde, pues cuando él tome sus vacaciones, o sea por viaje, por situaciones que son muchas. Dentro de ello pues uno tendría la función o el reemplazo al señor alcalde. Lo que sí como vicealcalde más bien he tenido algunas delegaciones a reuniones que son pues, que también como concejal se las ha delegado el señor alcalde, entonces sí he tenido delegaciones a algunas reuniones, una del AME, otras una sesión de consejo que la he presidido, entonces no más allá, ¿no? Uno no está a cargo de pronto de una función específica como vicealcalde. Yo creo que más que distanciamiento, más bien existe, pues siempre hay cosas, ¿no? Por ello es la diversidad de criterios, incluso de ideologías, pero pues tenemos que sumar todos a lo mismo. Entonces más que distanciamiento yo creo que siempre existen criterios diversos. Lo importante de esto es que nosotros lleguemos a un consenso y lleguemos a la mejor solución, porque nunca vamos a estar de acuerdo todos quizás, pero lo importante es que en su gran mayoría decidamos por, en este caso, por el beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, estaría mal si simplemente se atribuye a alguien funciones y lo hace porque, digamos, así lo cree. Yo creo que las decisiones son para el cantón, lo tenemos que hacer de una manera muy mesurada, muy responsable, transparente, y a ello trabajamos.